¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? ¡Loco! ¡Yes! Esto es un junte histórico, ¿eh? Esto es un junte histórico. Blessed, ¿sabes? Hay artistas de la nueva de Colombia, ¿sabes? Blessed está rompiendo. Hizo un junte con Miguelito, Mike Tower, Blessed y... Obby on the drum. Esto va a romper. Obby es un muy buen productor, en verdad. Tendencia global, ¿sabes? Ah, vale, vale. Ah, vale, vale. El título, el título es Tendencia Global. Ok, ok. No, ya, ya sé. No lo he escuchado todavía. Y yo ya sé que rompió y ya sé que está en Tendencia Global, como el título, ¿no? Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Ah, señores, no se... No se olviden si ustedes escuchan música por Spotify, la playlist del momento, la playlist que está rompiendo Spotify ahora. Coreano Loco Mix en Spotify. Ahí, esta canción, claro, esta canción estaba en esta playlist de hace par de semanas, ya. O sea, esta playlist está adelantada, ¿no? Y ustedes escuchan música por Spotify y todavía no siguen esta playlist. Están atrasados ustedes, ¿eh? Pero nada, ahí, miren la descripción del vídeo. Ok, ok, vamos a escuchar. Ah, es verdad. Antes de ir a la reacción, les tengo que dejar con la canción del artista independiente recomendado de hoy. Les dejo el link en la descripción del vídeo para que vayan a disfrutar el tema y a dejar corepidemia así. Ok, vamos, vamos, vamos. Uf, lo grabaron en Puerto Rico el vídeo, ¿qué? Uf, pero... Ya yo la... Uf. Uy, ya rompió la pista, la pista. El instrumental. Esto es, esto es. Tema. Ay, qué más ves, bebé. Hacia saludar ya que no la he vuelto a ver. Yo le di su lugar, a veces quiero volver. Tema. No vaya a dudar, usted es quien tiene el poder. Dime, ¿pa' dónde tú vas? Chayo, es que qué duro el tema. Chayo, en verdad se echaba de menos a Miguelito, ¿eh? A Mike Tower se echaba de menos, ¿eh? Chayo. Te voy a llegar y te voy a robar. Si cantarás fuera tendencia global. Uf, es que no falla, el Miguelito no falla. Si te voy a viajar privado como Pablo Escobar. Yo le voy a llegar y te voy a robar. Si cantarás fuera tendencia global. A Mike Tower le quedan bien los temas comerciales también, ¿verdad? Ok, ok. Ah, la viajo privado como Pablo Escobar. El bendito canta bien también, que tiene buena voz, el cabrón. No voy a aguantar. Pa' tu sexo sin visto, a las otras sin visto. Si la pierdo conquisto, no la puedo dejar. La única que de la calle me pudo sacar. Con su bueno un beso borroso, él se mal. Y de ese culo soy fan, eso es tendencia global. Ese culo soy fan, eso es tendencia global. Ok. Ok, me gustó. Como diría, Mike, tú eres una diosa más. Ok. Ok. Ay, mi parcerita no te voy a fallar. Eres otra cosa, somos alma de mela. Tú eres mi nena, pa' ti voy a estar. Sabes que conmigo es tendencia global. Como Pablo y Virginia te voy a enamorar. Ok. Y cuando el bebé pase a saludar, ya que no le he vuelto a ver. Le di su lugar, yo a veces quiero. No, ya, ya, ya se fueron tendencia global con el tema. Ya me lo veo, que ya está en tendencia global. No voy a volver, no vaya a dudar. Usted es quien tiene el poder. Pablo y Virginia. Pablo y Virginia. Antes dijo Pablo y Virginia. ¿Quién es ese? Chayo, es que el Mike Tower no falla, no puedo usar. Chayo, me gusta el video ahí en Puerto Rico. Chayo, indica el oyeron. En el apartamento los vecinos nos oyeron. Gracias, FMA, por el prime. Chayo, relleno. Yo le dejé mi olor en su sábana. Ya tengo imaginándose cuál será. Ella es como la musa y el ritmo se va. Miguelito la ronque. Chayo, te voy a llevar. Yo te voy a llevar. Me gusta el coro, como es. Yo te voy a llevar. Yo te voy a robar. Si cantaras fuera tendencia global. Me gusta el coro, me gusta el coro también. Bless, hecho en Medellín. Duro, duro. Temazo, temazo, señores. En verdad, en verdad. En verdad, esto es un junte, un buen junte. Tendencia global. Junte de historia. Las modelos. Duro, duro. Obvio, un dedo. Yo, yo. Temazo, 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 temazo. Temazo, temazo. Temazo, temazo. Temazo.